En esta lección vamos a estar trabajando con los nodos repeat y random. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y continuamos viendo más acerca de los nodos del árbol de comportamiento. Y vamos a ver un nodo que se conoce como random. Random lo que va a hacer es que va a seleccionar uno de sus hijos al azar y ese es el que va a ejecutar. Y el hijo ya va a regresar, éxito o fallo como sea que haya ocurrido según su lógica. Entonces tenemos una serie de hijos de random, en este caso tenemos tres. Y entonces random al azar selecciona uno de ellos y ese es el que se ejecuta. Tenga éxito o tenga fracaso no afecta en nada a los otros dos. Bien, pues entonces vamos a hacer una prueba de esto. En el script de vete prueba lo he regresado a su estado anterior. Recuerden que en la lección pasada, bueno, ahí pusimos algunas cosas con if y n para llevar a cabo la prueba de paleo y de race. Entonces lo estoy regresando a su versión anterior en la cual nosotros vamos a tener el nodo A, que lo único que hace es mostrarnos en consola A y luego regresar éxito. Luego tenemos a B, igual, muestra en consola B y nos regresa éxito. Y tenemos a C, que muestra en consola C y regresa éxito. Entonces, bueno, lo he regresado a su estado anterior. En el script que nosotros tenemos para el árbol he colocado random y random tiene como hijos A, A, B y C. Entonces, cuando venga la ejecución de esto, lo que va a ocurrir es que random va a seleccionar al azar alguno de ellos. Ese que seleccione al azar es el que se va a ejecutar. Si nosotros tenemos que el árbol se repita, bueno, pues entonces en la siguiente vuelta, en la siguiente repetición, va a seleccionar otro al azar, que puede ser el mismo que ya había seleccionado o alguno totalmente diferente y así continuamente. Aquí realmente el que una de las acciones tenga éxito o fracaso no va a alterar al comportamiento o la ejecución de otro. Entonces, ya que tenemos esto, no se les olvide salvar y vámonos a Unity para llevar a cabo la prueba de esto. Bien, entonces estamos aquí en Unity. Ya nuestro panda behavior tiene a su árbol con random y los hijos. Bueno, voy a quitar el repeat root en este momento y va a hacer solamente la selección de uno de ellos. Ahí está, selecciono B. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar el repeat root para que este árbol se esté repitiendo constantemente y podamos constatar que tenemos diferentes selecciones al azar gracias a random. Entonces, marcamos repeat root, ejecutamos y vamos a poner pausa. Y podemos ver que selecciono C, luego A, luego A, luego A, luego A, luego C, luego B, 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 A, B, 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 B. Luego vienen otras Cs, A, B. entonces tenemos esa selección al azar. Ya tenemos una forma en la cual podemos ejecutar algo en particular al azar. El siguiente nodo que vamos a ver se conoce como repeat, y repeat nos sirve para repetir n veces una acción. En algunos sistemas de árboles de comportamiento, si repeat no lleva un número de repetición, es equivalente a que se repita infinitamente hasta que alguna acción falle. Entonces, bueno, eso ya depende mucho de cuál sea su asset o su sistema de árbol de comportamiento que estén utilizando y cómo haya sido implementado. Pero básicamente, en términos generales, repeat va a repetir n veces una acción. Si la acción falla, entonces finaliza el repeat. No importa que falten números de repeticiones, si la acción falla, finaliza el repeat. Bueno, entonces tenemos aquí que repeat es un hijo de alguien en particular, y está repitiendo n veces. Este nodo de acá lo está repitiendo n veces, pero este nodo de acá, bueno, también puede tener a su vez otros nodos. Por ejemplo, este nodo que queremos repetir puede ser un sequence, puede ser un parallel, puede ser un random, puede ser un selector. Entonces, bueno, aquí podemos continuar con nuestro árbol. Lo importante es que esto se está repitiendo n veces. Si durante estas repeticiones todo tiene éxito, no hay ningún problema, entonces el repeat continúa y cuando llega el valor de n, finaliza, se sale y el árbol continúa con lo que tenga que hacer. Si durante estas repeticiones nosotros tenemos que lo que está repitiendo tiene fallo, entonces en ese momento se sale, sin importar si todavía nos falta para llegar a n, y ya el árbol continúa haciendo lo que tenga que hacer. Esta es la forma como trabaja repeat. Muy bien, dentro de nuestro código en este momento no vamos a modificar vete prueba, vamos a dejarlo así como está, de tal manera que cada uno de los tags o las acciones regresen éxito. En el script del árbol, sí, vamos a hacer modificaciones. Vamos a poner aquí nuestro árbol y el repeat va a ser hijo de root, y estoy diciendo que yo quiero tres repeticiones de lo que sea hijo de repeat. Ok, entonces, ¿quién es hijo de repeat? Random, y random va a tener como hijos A, B, C. Entonces, vamos a tener, en realidad, tres repeticiones de una selección al azar entre A, B y C. Esto se va a repetir tres veces. Y, bueno, ¿qué repite? Pues un random. Y un random, ¿qué hace? Pues selecciona al azar alguno de ellos. Podríamos haber tenido un sequence, podríamos haber tenido un parallel, podríamos haber tenido un selector, cualquier otra cosa. Pero bueno, aquí estamos haciéndolo fácil y tenemos nuestro random. Entonces, por favor, salven, nos vamos a Unity, verificamos que aquí ya esté nuestro árbol, todo bien. Y vean que no tengo marcado repeat root, ok. No está marcado, va a ser solamente una ejecución del árbol. Bueno, ejecutamos, y vamos a ver qué nos aparece. Bueno, pues en esta ejecución nos apareció C, C, C. Tres Cs, ¿por qué? Porque fueron tres repeticiones del random, y el random, en esta ocasión, seleccionó tres veces A, C. Bien, vamos a ejecutar nuevamente, a ver si tenemos más variedad en ese random. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos otra vez tres ejecuciones, A, B, A. Es decir, tres veces se ejecutó el random, en una random seleccionó A, en otra seleccionó A, B, y en otra seleccionó A, A también. Perfecto. Vamos a borrar esto. Ahora, vean que no tuvimos repeat root, y aún así el repeat llevó a cabo tres repeticiones, aunque no había repeat root marcado. Si yo doy repeat root, se va a estar repitiendo el árbol, y para cada vuelta del árbol vamos a tener tres repeticiones de esto. Voy a ejecutar para que vean el comportamiento. Y ahí está, tenemos un montonal. Bueno, estas primeras tres son de la primera vuelta de ejecución del árbol. Estas segundas tres son de la segunda vuelta de ejecución del árbol. Estas terceras tres de la tercera vuelta de ejecución del árbol, y así sucesivamente es como está funcionando esto. Ahora vamos a hacer aquí, pues algunas cosillas. ¿Qué les parece si hacemos un cambio? Y vamos a poner que B, en lugar de regresar éxito, regrese fallo. Aunque, desde luego, vamos a tener que hacer varias ejecuciones para poder probar esto, pero no importa. Entonces, B va a regresar fallo, lo demás permanece igual. Quito el repeat root para poder identificar fácilmente la ejecución. Y, bueno, aquí tendríamos tres repeticiones, pero si dentro de esas, antes de que lleguemos a la 3, B es seleccionado, debe de romper el repeat. Entonces, vamos a ejecutar, y vean, aquí tuvimos suerte en la primera. ¿Qué sucedió? Tenemos tres repeticiones, pero B regresa fallo, entonces al B regresar fallo, el repeat ya no continúa con la segunda y tercera ejecución. Vamos a hacer, vamos a hacer otra. Tenemos C y B, entonces tenemos primera repetición me dio C, segunda repetición me dio B, pero B me regresó fallo, si cualquiera me regresa fallo, se rompe el repeat, y el repeat ya no continúa, y ya no tenemos la tercera ejecución. Vamos a hacer otra nada más con el fin de experimentar. Ah, vean, aquí sí tuvimos las tres repeticiones. Tuvimos la primera repetición fue A, la segunda repetición fue A, la tercera repetición fue B, pero bueno, ya tenemos la tercera, entonces B falla, y aquí vean algo interesante. Aunque tuvimos tres repeticiones, como B falló, entonces random regresa también fallo, repeat regresa también fallo, y root obviamente tiene también su valor de fallo. Y bueno, pues con esto vamos a finalizar esta lección, espero que les haya resultado útil, y bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios, y nos vemos en la próxima lección.